Los problemas no resueltos por el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador provocó que la sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, bloqueara la Torre Chiapas y el Libramiento Norte. A nuestros compañeros que tienen distintas problemáticas laborales, desde descuentos indebidos, retenciones de quincenas, falta de solución, al programa de la Caja de Oro en Faves, el problema eterno que traemos 33 del Comité Ejecutivo Seccional con la plaza congelada, es decir, la diversidad de problemáticas que hay y que a veces no nos entienden la población, quienes demandan que ya no hagamos ese tipo de actividades, pero cómo no hacerlas si no ha sido resuelto. Pedro Gómez Bámaca adelantó que habrá más protestas y por ello sugirió que las autoridades enfoquen su atención a las problemáticas que el mismo presidente ya ordenó solucionar, pero que no se han concretado. La manifestación de nosotros pacífica en estos momentos hace el llamado a la autoridad gubernamental y a la autoridad federal de prestarle atención a estos problemas que hemos demandado muchísimas veces en contextos distintos, como el que ahora estamos enfrentando una pandemia que es real, pero que nos obliga a salir a las calles. Por lo tanto, el movimiento decidió, a través de esas representaciones que vinimos a manifestarnos, que como un primer punto el día de hoy, sea en este espacio donde estamos, no tiene horarios, estamos en condiciones de poder revisar entre las estructuras del movimiento la duración de esta actividad que estamos haciendo acá en la Torre Chiapas, en el movimiento norte de Tuxtla Gutiérrez. Además de las problemáticas que manifestó que se han acumulado, pidió que ya se abrogue la reforma educativa que el mismo presidente prometió en campaña. En este llamado que le hacemos a la autoridad, dejamos claro nuestra insistencia de diálogo, nuestra insistencia de solución. La demanda central que todos los trabajadores tenemos y compartimos es la abrogación en definitiva de la nueva mal llamada reforma educativa de la Cuarta Transformación que sigue empujando desde el gobierno federal y estatal con la aplicación de la UCCAM. UCCAM es un brazo prácticamente de esta reforma educativa que mutila el derecho laboral de los compañeros y que si esto permanece y no lo abrogan, por supuesto que en esas lastimadas que le hacen al derecho laboral, el compañero va a salir a las calles. Esta manifestación marca el inicio de la jornada de lucha del movimiento magisterial y popular del Estado de Chiapas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Alerta Chiapas. David